Me pido que me calme, pero no les hago caso Me pensé de llamarte, ya no canto rechazo I don't know, yo no sé qué pasó, te perdí Ahora se entiendo bien, por qué no estoy tan feliz De los errores nunca aprendí, te perdí por mi locura y montes list Él se mataba por mí, se mataba por ti I don't know, no sé dónde estás Voy muy rápido, no puedo nada Ven y salvame, que estoy por tu cara Me encalmé otra vez a la cristal Ven y solvame, te enlazo por todo Si no quiero que después llore, solvame Contándolo, cambia el proceso de simbiosis Volviéndome loco, trajes y cosas Y que los demás no digan nada porque ellos no... ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!